¿Qué es la reproducción animal? Y entonces, José Raúl está desarrollando en conjunto con la gente de genética, todo lo que es la evaluación y el comportamiento genético de la reproducción. Es un dientro de lo que normalmente no le gustan los médicos veterinarios. ¿En qué campo no le gustan los médicos veterinarios? Las estadísticas, ¿verdad? A Matemar, si ven que viene aquí no van a ver estadísticas, igual que se los agarra, y después los agarro yo, y los siguen agarrando. Entonces, bueno, José Raúl es al contrario, eso es lo que le gusta. Y le gusta tanto, 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 que en conjunto con un grupo de profesionales de otras áreas, que trabaja con él, incluye en un negocio de familia, aquí tenemos a su papá que es ingeniero, desarrolló un programa de evaluación genética, un programa de evaluación genética, que nos va a presentar el día de hoy, donde entonces nosotros, los médicos veterinarios, los sotecnistas, los ingenieros, los agrónomos, los productores, podemos disponer de ellos para hacer lo que ustedes aprendieron en genética muy bien, ¿ok? Hacer selección de los mejores individuos dentro del programa. Entonces, sin más preámbulos, lo dejamos aquí con José Raúl, para que nos cuente de esta propuesta del proyecto que ya está en la calle, ¿no? Disponible con una versión gratuita para quien quiera probarlo. Muchas gracias por ese batido y por esas palabras. Gracias a la Universidad de Azulia por permitirme estar aquí compartiendo un rato con ustedes estos conocimientos en el área de genética, que en esta experiencia que he llevado unos muchos años, pero la tengo, es muy perfeccionado, ¿no? Felicitar el cumpleaños de la Universidad de Azulia, de la Facultad de Ciencia Veterinaria, que por eso es que estamos aquí consagrando este momento, que es muy bueno, ¿no? Ok, sin más preámbulos, vamos a comenzar con una presentación que titula Evaluación genética de animales de grano, ¿no? Lo primero que tengo que mencionar en esta presentación, siempre lo digo y siempre lo diré, no hay mejoramiento genético si no se llevan registros, si no se lleva información, si no se llevan los datos, reproductivos, productivos, y de todos los acontecimientos que pasen en el sistema de producción. Si no se llevan los registros, olvídense del mejoramiento genético, ¿por qué? Porque lo que no se registra no se controla, lo que no se controla no lo mejoramos, no hay mejoramiento genético, tenemos que llevar los registros, y estos registros tienen que ser en calidad y en cantidad suficientes, no es que yo voy a llevar registros de dos o tres reproductores que a mi parecer son superiores, no, tenemos que llevar registros de todos los animales de rebaño, hembras, machos, etc. Ahora, estos registros tienen que ser representativos del rebaño y tienen que tenerse en calidad. ¿Qué queremos decir con calidad? Que tener registros malos es lo mismo que no llevar registros. Entonces, el hincapié aquí es llevar los registros en cantidad y en calidad suficiente. Ahora, llevamos los registros, muy bien, pero no es solo llevar registros, porque con llevar registros nada más estamos acumulando información, y con acumular información, olvídense, no hacen nada, no hacemos nada, no es solo acumular información, es analizar esos registros con metodologías estadístico-matemáticas que nos permitan encontrar ciertos resultados, que nos permitan tomar decisiones en función de mejorar el emprendimiento ganadero. En este caso, tomar decisiones que nos lleven al mejoramiento genético animal. Entonces, para resumir, tenemos que llevar registros en calidad y en cantidad suficiente, analizarlos y tomar las decisiones correctas en función de lo que meditan los resultados de los registros que analicen. Ok, ahora tenemos que describir muy levemente qué es el mejoramiento genético animal, para los que ya han venido genética, como el profesor Artigo ya lo deben saber, es simplemente una rama de la ciencia animal que estudia la variación y la herencia de un carácter en una población de animales con el objetivo de mejorar sus méritos de generación en generación. Con mejorar sus méritos nos referimos a que queremos mejorar las características de interés obstétrico que tienen impacto económico dentro del emprendimiento ganadero. Llámese producción de leche, llámese características asociadas a la producción de carne y de crecimiento, asociadas a la esfera reproductiva, etc. Queremos mejorar ciertos caracteres que sean de interés para el productor. Y con la siguiente generación nos referimos a que lo que queremos mejorar es la progenia, los animales que van a nacer. Queremos que esas crías, cuando nacan, tengan un mejor performance para ciertos caracteres que se seleccionaran en el proceso de mejoramiento. Es decir, que esas becerras, cuando sean vacas, tengan una buena producción láctea o que esos animales machos crezcan a una mejor velocidad para que lleguen a la cera más rápido, que tengan una mejor eficiencia reproductiva, etc. Pero que sean mejores para ciertos caracteres que le interese al mejorador. Ahora, aprovecha la variación que nos referimos, con variación a que los animales en una población no son iguales, hay varianza. No todas las vacas van a producir la misma cantidad de leche, ni todos los animales van a tener el mismo peso a una misma edad determinada en su vida, ni todos van a tener la misma eficiencia reproductiva. Va a haber variación, diferencias en ellos. Y esa diferencia es lo que nos da, como mejoradores, oportunidades de mejorar. Y más aún, si esas varianzas, si esa diferenciación de origen genético. Entonces, esto nos lleva a la ecuación fundamental de la genética, que nos dice que el fenotipo es igual al genotipo, más todos los factores no genéticos conocidos como ambientales. En este caso, tenemos un balde de leche que nos dice que la producción de leche va a depender de la genética muy bien, pero también de muchos otros efectos que son ajenos a la genética. Nutrición, alimentación, sanidad, bienestar animal, manejo, toda la infraestructura. Todo eso van a usar variabilidad. Vamos a tener una vaca, una bófala de buenísima genética, pero se está pasando hambre. Si los efectos de nutrición y alimentación están presentes, olvídense de la producción de leche. Si el animal está enfermo, es de buenísima genética. Pero si está enfermo, olvídense. Todo eso es importante. No todo es genética. También la nutrición, alimentación, sanidad, el bienestar animal, incluso los animales que se estresan suelen producir menos. Todo es importante. Todos estos factores no genéticos tienen que tenerse en cuenta en el momento de hacer un programa de mejoramiento genético. No solo hacer selección, selección, selección. No. Todo es importante para encontrar el fenotipo deseado. Ahora, ¿cuál es la arma principal que usa el mejorador genético para buscar ese aumento productivo en las características en la siguiente generación? Es conocido como la selección genética o simplemente selección. Que no es más que un proceso de reproducción diferencial donde vamos a escoger a los mejores genotipos para que se reproduzcan, para que pasen esas genéticas en el rebanho. Y a los genotipos inferiores genéticamente no los vamos a dejar reproducir. En otras palabras, solo vamos a dejar reproducir a los animales que yo considere, a los ciertos criterios, que sean mejoradores para ciertos caracteres. ¿No? Entonces, aquí lo pongo muy claro. Sin selección no se puede realizar la mejora genética. Tenemos que seleccionar a los mejores animales. Pero no es que yo voy a hacer la selección porque el animal, qué hermoso animal. Un fenotipo muy armonioso. Ok, eso está muy bien, pero hay otros criterios. Y esta selección tiene que estar avalada por metodologías estadísticas que nos permitan identificar cuáles son esos productores que aportan genéticas buenas y arrebañas para así mejorar ciertos caracteres. En otras palabras, los reproductores seleccionados deben ser los que tienen un buen valor genético para la característica que se desea mejorar en el rebaño. Entonces, tenemos que hablar de qué es este valor genético. El valor genético es una predicción estadística que nos permite identificar qué animal, qué reproductor tiene la capacidad genética para generar animales con las características deseadas. La mitad de ese valor genético es lo que se conoce como el DEP o el PTA, que básicamente es lo único, solo cambia el nombre por el tipo de características que va a ser sometida al proceso de selección. La DEP, que es diferencia esperada entre progenies, está asociada a las características de producción de carne y crecimiento y el PTA es la habilidad de transmisión predicha que está asociada a las características de producción de leche. Pero básicamente lo mismo se estima con los mismos procedimientos. Ahora, ¿cómo calculamos esos valores genéticos? Mediante una metodología que se llama evaluación genética, que no es más que una utilización de una metodología estadística que a partir de los registros productivos y genialógicos nos permite calcular los valores y los parámetros genéticos en una población de animales para una o varias características que queramos mejorar. es decir, podemos calcular los valores genéticos y a partir de ahí los D y los PTA de todos los animales de rebaño y así seleccionar a los animales con un mérito genético superior para mejorar la característica en la siguiente generación. Tenemos que hablar de los objetivos y las metas. Los objetivos tienen que estar plasmados antes de iniciarse con el programa. Es decir, ¿qué características quiero mejorar? ¿Solo me interesa producción de leche o solo me interesa producción de carne? ¿O me interesa ambas? ¿O me interesa también la parte de reproducción? Y la meta es ¿hasta dónde quiero llegar? Una vez que yo cumplo esa meta ir más allá siempre que se pueda ser ambicioso en este aspecto. Entonces, ahora la pregunta es ¿cómo vamos a calcular esos valores genéticos? A los que no les gusta mucho la característica a los que no les gustan en realidad hacer mucho con los números, ¿verdad? ¿O sí les gusta? ¿No? Bueno, bajo esta cosa, esta problemática, nosotros iniciamos un sistema web de evaluación genética que denominamos B-Word, ¿no? Que como ven no es solo para ganados vacunos, hay otros animalitos como los búfalos, los vacunos, los caprinos, los ovinos, y aunque no salen ahí, también se puede usar para porcinos, conejos, puyes, aves, para cualquier especie que tenga interés exotécnico. Entonces, ¿qué es B-Word? Es un sistema que nos va a permitir calcular los valores genéticos y algunas estadísticas descriptivas para un carácter particular. Vamos a ver de qué trata esto, tiene ciertas ventajas, la primera de todas es que es un sistema web, con sistema web quiere decir que tú puedes ingresar a él siempre que tenga acceso a internet, pero desde cualquier dispositivo, es 100% compatible con la tecnología que tenemos hoy en día, es decir, tú puedes ingresar a él desde tu teléfono, desde tu laptop, puedes ingresar a él desde tu computadora, incluso desde una tablet, es 100% compatible. Amigable con el usuario, yo me llevo a una experiencia con otros programas que son un poco tediosos de usar, en estadística, esto lo diseñamos para que sea 100% amigable con el usuario, que cualquier persona puede ingresar y lo pueda usar con facilidad. Y por último, que es 100% compatible con las tablas de Excel para importar o para exportar datos y resultados. Entonces vamos a hablar un poquito de estadística, pero bueno, solo levemente, para ver qué hace Vivo, qué calcula, qué hace. En primer lugar, tiene cuatro módulos, cálculo de estadística descriptiva, lo que viene en estadística es de saber esto, cálculo de parámetros genéticos, valores genéticos y coeficientes de consanguinidad de todos los animales del rebajo. Entonces, en el primer módulo, es el cálculo de estadística descriptiva, calcula solamente cinco parámetros, pero que son de muchísima utilidad en el momento de analizar los registros. El primero es el promedio, que otros lo conocen como la media aritmética, que la podemos definir como una medida de tendencia central que representa un conjunto de observación o dado. En otras palabras, la media es un parón que representa, si suponemos que hay producción de leche, a la producción del grupo de animales, ¿no? Pero todos los animales no van a tener la misma producción, ¿verdad? No puede ser. Hay variabilidad, como habíamos dicho. Entonces, hay parámetros de la inversión, como la varianza, la deviación estándar, el coeficiente de variación que explican esa variabilidad. En otras palabras, la deviación estándar explica cuándo se alejan los datos de la media o cuánto se definan. Y el coeficiente de variación indica el grado de heterogeneidad que tienen esos datos. Es decir, si estamos hablando de producción de leche y el coeficiente de variación es mayor, tenemos vacas muy buenas por encima del grupo porque también tenemos muy mala además dispersión, ¿correcto? Y por último, el error estándar que es una medida que nos indica el grado de error que si vamos a un parámetro en un estimador pero en este caso la media no dice si esa media es representativa de rebaja. También tenemos la parte de heredabilidad, calculamos también las medias, varianzas debido a diferentes fuentes, pero aquí lo importante es que calcula la heredabilidad o el índice de herencia. La heredabilidad es simplemente un parámetro estadístico poblacional que nos indica cuánto de las diferencias que vemos en el penotipo de un conjunto de animales o de individuos se pueden heredar. Con otras palabras, indica cuánto de la valianza penotípica es atributo de la valianza aditiva que se puede heredar y por lo tanto indica cuánto sería un carácter si lo bueno o lo malo de un individuo lo puede heredar en mayor proporción en la siguiente generación y por lo tanto la respuesta de la filialzoma depende también de este parámetro. También calculan los coeficientes de consaguinidad que tenemos que recordar para los que vean un día genéfica y para los que no han visto que la consaguinidad es simplemente el aumento probable de la homocigosis debido a apareamientos animales que son familias o que están más emparentados con respecto al promedio del rebaño. Esta consaguinidad muchos autores aquí hablamos específicamente de la daría vacuna hablan que un coeficiente que se expresa porcentaje no debe sobrepasar 12,5% otros hablan de 6,25% y otros son más estrictos y te hablan de 5% ¿por qué? porque hoy ocasionado un fenómeno conocido como depresión endogámica o depresión consaginia que es la disminución de características productivas y sobre todo reproductivas en los individuos. entonces tenemos que calcular los coeficientes de consaginidad en el rebaño para eso y eso lo hace el sistema y por último la predicción de valor genético de los reproductores el promedio de los hilos de cada reproductor es decir calcula una media en función de los datos de los hilos de un animal calcula su valor genético su confiabilidad que simplemente es un coeficiente de correlación y una predicción del desempeño que puede tener ese animal. Bueno, aquí se ve muy clarito pero les quería mostrar cómo era el sistema uno ingresa como si fuera una red social Facebook, Twitter Instagram o sea, crea tu pones tu usuario tu contraseña y ingresa ¿no? y el te da la bienvenida y al lado izquierdo tiene las las opciones que tú puedes pedirle para que hagas los análisis estadísticos en función de tu dato en primer lugar habíamos puesto el de estadística descriptiva lamentablemente no se ve muy bien pero creo que aquí se ve que dice crear pilar crear columnas o para crear para meter datos a pie o para meter variables y aquí debería haber no sé si se ve una flechita para abajo que es para traer los datos desde Excel desde una tabla de Excel yo no sé si se ve aquí se ve como el símbolo de Excel ¿verdad? ok se ve como el de aquí y se trae los datos de Excel y te da los resultados y puede encargar los datos aquí debería pensar aquí se ve evidente no sé si sea como un puntico ¿no? una falla técnica se ve muy claro aquí están los datos que se trajeron desde Excel ¿no? en este caso la persona se ve son los tres datos y estos son los resultados que sí se ven como eran tres datos en el número de observaciones tres mi U es la media la media de persona C la varianza la deviación estándar el coeficiente de variación y el error estándar de la media me lo da en un archivo Excel y me lo puede dar para varias variables uno sería para una variable o para otro y para la que se quiere ingresar en el sitio en el archivo Excel ya que desde el teléfono tú puedes tener Excel puedes abrirlo perfectamente desde el computador tal acto desde cualquier dispositivo aquí tenemos otro ejemplo esto es el cálculo de la consanguilidad que tenemos cinco animales dos son fundadores eso quiere decir que no le conocemos genealogía y los otros tres si le conocemos tiene el papá y tiene la mamá tres y cuatro son unidos y cinco productos tres y cuatro por lo tanto cinco es un animal consanguíneo ¿verdad? porque es producto de los animales que son familia en este caso que son hermanos completos ¿correcto? aquí dice consanguilidad no sé si se llega a ver aquí crear para meter más datos sencillamente la piel y la flechita como siempre para traer desde Excel se le da ahí se le da aquí desde Excel entra de acción de arriba para si tú guardas datos en las nubes desde el servidor puedes traerlo también puedes guardar desde Excel a través del Excel aquí tenemos el archivo Excel como está estructurado la primera fila siempre es el nombre de las variables animal para animal y después los animales en BeWare el orden no importa pero se tiene que trabajar con número A del animal y se tiene que trabajar también que los animales fundadores tienen que ir de primero ya el resto no importa el orden se busca el archivo se le da abrir se selecciona la variable no sé bien animal, padre y madre se le da aceptar se carga los datos se le da el botón procesar y te dice cálculo realizado se le da este botón de Excel que está aquí y se descargan los resultados aquí eso como en una computadora se ve así no en una flechita que quedó medio violeta pero este es el archivo uno lo abre y me da los coeficientes de consanguinidad de todos los animales cuatro animales de cero y el quinto animal tiene un 25% de consanguinidad como ya vimos que es un animal que es producto de un apareamiento familiar por último vamos a presentar como calcula los valores genéticos de los animales que tenemos un ejemplo con un side model modelo reproductor tenemos dos animales el animal 1 y el 2 y los datos de su progenie y asumimos una heredabilidad del 35% aquí se pone la heredabilidad aquí deberían ir los datos aquí debería padre animal y y o sea los datos y se meten los datos y se le da el botón procesar y me da esta salida calcula el valor genético de los animales que está aquí PTA o DEP en ese caso era un ejemplo de de persona C por lo tanto es un TEP recordemos que como el autor se calcula directamente el TEP no necesito 10 de 10 credos calcula el promedio de los hijos de cada reproductor y su confiabilidad muchas gracias a todos por lo último tengo que decir a los de gente de la estadística por seguirme aquí en mi canal para decir como se hace todos estos procedimientos a mano para los que estén viendo estadísticos les gusten y para los que quieran saber el sistema en la cuenta de tibol.web muchísimas gracias a todos aplausos y tocón gracias aplausos gracias 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 gracias